Hola hola mis chicas, guapas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video, espero y les guste y se puedan quedar hasta el final. Como observaron en el título, el día de hoy veremos trucos de vestir para que tu cintura se vea más pequeña. Así que chicas, si quieren vestir muy bien y que a la vez les favorezca su figura, pues en este video les mostraré muchísimas ideas de outfits combinados con diferentes prendas como ser con jean, tiro alto, que son la mejor opción para resaltar mucho nuestra figura y también con shorts y faldas. Y los combinaremos con diferentes blusas que son ideales para moldear y resaltar nuestra cintura. Así que chicas, espero y se puedan inspirar mucho con estas ideas y pues disfruten del video y regálame un like si te gustaron los outfits. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.